Después de un video muy emotivo, algunas personas llorando de alegría, las palabras de Carlos Solanz, se abrió la tercer sucursal de los supermercados La Reina. Podemos ver a todas las personas, ciudadanos de Funes, ciudadanos de Rosario, que se van a acercar a partir de mañana a hacer sus compras acá. Es posible, lo dijeron ellos. La tercer sucursal de los supermercados La Reina abre sus puertas para que todas las personas la puedan recorrer y a partir de mañana nada más van a poder empezar a hacer sus compras. Como dijo la familia Solanz, se hizo realidad. Estamos finalmente en la apertura de la tercer sucursal de los supermercados La Reina. Esto es el resultado. Exactamente. Pero, ¿anteriormente hubo mucho esfuerzo? Totalmente. Obviamente, hay un esfuerzo muy grande de hacer una apuesta en un país complejo donde te cambias las variables muy rápido. Así que, bueno, hicimos una evaluación de esta zona. Esta zona daba muy bien para la idea que teníamos y para el modelo de negocio que representamos. Así que, bueno, acá estamos con este nuevo proyecto ya a punto de arrancar mañana. ¿Por qué específicamente en Funes? Bueno, Funes tiene una característica de que está atraccionando mucho, hay mucha población y, bueno, todos ayudan un montón. Y de ahí arrancamos para adelante, digamos, con eso, ¿no? Así que, bueno, sí, Funes obviamente era un llamador para nosotros, digamos, ¿no? ¿Qué significa para la empresa, para la empresa familiar poder, sobre todo en la situación que está atravesando el país, poder abrir una nueva sucursal? Bueno, es un desafío muy grande. No es fácil planificar, no es fácil tratar de brindarnos más oportunidades de trabajo, pero también es lo que queremos hacer. Y cuando la pasión juega ahí por el medio, creo que algunas cosas se simplifican. Y, bueno, creo que pasa por ahí, debo, ¿no? ¿A quién le quisieras agradecer? No, tengo tanta gente. Si yo me pongo a agradecer uno por uno, voy a dejar a uno afuera y voy a quedar mal. Ese sería un gran problema. Pero, bueno, hubo mucha gente nuestra trabajando, mucha gente que trabajó toda la vida con nosotros, mucha gente nueva que se incorporó al grupo ahora por este nuevo proyecto. Toda la parte técnica que hicimos con el nuevo desarrollo acá, proyectistas, directores de obra, un montón de ingenieros y personas que estuvieron trabajando acá, dentro de la obra, durante casi un año y medio. Así que, bueno, a toda esa gente muy agradecido, digamos. Hubo mucho profesionalismo y se manejaron todos muy bien. Carlos, muchas gracias. No, a vos. Gracias a vos. No, a vos. Bueno, estamos con Rolly Santacroche, el intendente de la ciudad de Funes. Rolly, déjame preguntarte por qué una gran empresa como los supermercados de la Reina eligieron a Funes para seguir ampliándose. ¿Vos qué crees? Primero porque nosotros, desde el primer día que asumimos en el 2019, todos saben que así no era la ciudad. Y nosotros lanzamos un gobierno público-privado. Y además, en mi esencia personal, estoy convencido que lo único que genera un puesto de trabajo son los empresarios. El Estado no lo hace, el Estado distribuye y en su mayoría lo hace mal. Por eso, hoy vos ves en nuestra ciudad la enorme cantidad que hay de inversiones, ¿no? De todo tipo, de todo tipo. Hoy para mí es sinceramente un sueño, porque esto fue una semillita que sembramos, apenas asumí como intendente, y hoy se ve reflejado en el esfuerzo que hemos llevado adelante. Y agradecerles a esta gran familia, ¿no? Que es la Reina, que se ha instalado porque son más de 100 puestos de trabajo. Y yo soy de la Argentina, de que tu viejo te decía, o laburás, o estudiás, o ambas cosas. Cuando nosotros ingresamos al municipio, teníamos entre 5.000 y 6.000 jóvenes, entre 18 y 23 años, sin ninguna posibilidad de trabajo. Hoy ingresan a nuestra ciudad casi 9.000 personas a trabajar por día. Así que algo bueno debemos haber hecho. A todo esto, todo lo que vos estás viendo acá, dentro de muy poco tiempo, se van a ver negocios de la talla de esta, de una envergadura importantísima. Ahí va a estar Mercedes-Benz, allá va a estar Rockefeller. Un dinamismo que la verdad estamos llevando adelante con lo privado. Y yo lo único que hago es acompañar, agradecer, y siempre estar del lado del que produce. Y además se está construyendo en nuestra ciudad el tercer parque industrial más grande de la República Argentina, con 260 hectáreas, donde ya hay más de 90 naves hechas. Así que te imaginas que este es un corredor bioceánico, que es la autopista Rosario Córdoba, donde sale el 80% del cereal de la República Argentina, donde vamos a tener una injerencia en el ámbito regional. El 35% del aeropuerto es nuestro. Toda esta región, dentro de 3, 4, 5 años, va a explotar realmente. Y siempre seré un agradecido a Dios y a mi familia, que me acompañó en todo esto, y a la gente que me rodea, de poder lograr este objetivo tan importante para la política, porque a través de la política se hacen las cosas bien, ¿no? Nosotros lo hicimos bien. Por eso la gente nos acompañó con el 70% del voto. ¿A qué apuesta Funes? Vos fuiste por tu reelección. ¿Crees que se puede seguir mejorando? Falta de todo. Todavía faltan muchísimas cosas. Por sobre todas las cosas, muchas obras de infraestructura. Aguas potables. Necesitamos terminar el acueducto Gran Rosario, Ramal Funes y Barlucea. Bueno, ya veis las obras de infraestructura que se están haciendo. Necesitamos redoblar la troncal de cloacas, porque quedó chica. Se hizo una troncal para 20.000 habitantes, ahora vivimos 65.000. A partir del 3-4 de diciembre tenemos 100.000 personas en nuestra ciudad. Así que, mirá, son muchas las cosas que faltan. Faltan escuelas públicas, falta escuela primaria, que ya se empezó a construir la semana pasada. Falta una escuela secundaria. También estoy trabajando con la UTN para traer oficios importantes para que los jóvenes tengan la posibilidad de tener mucha preparación. Porque hoy en día la tecnología es fundamental absolutamente para todos. Y nosotros que tenemos la posibilidad de tener estos cargos, que son cargos por un tiempo determinado, que te lo da la gente. Tenemos que sumar muchísimo para tener la Argentina que yo conocí cuando era chico. Cuando tenía tu edad, Argentina era hermosa. ¿Qué me podés decir del tema inseguridad, que es un tema del que se habla mucho? En la ciudad de Rosario, por ejemplo. Yo de Rosario no opino, porque no corresponde. De Rosario tiene que hablar el intendente Rosario. Lo que sí te puedo asegurar es que en nuestra ciudad trabajamos muchísimo. Ya lo ves, mirá cómo estamos acá. Eso no es una casualidad. Eso son 85.000 metros de fibra óptica, 350 cámaras, dos centrales monitoreo, ahora estamos siendo una tercera. Todas las lectoras en los ingresos y egresos de nuestra ciudad. 20 vehículos recorriendo permanentemente nuestra ciudad de control urbano. Tres comisarios generales retirados a cargo de control urbano. Y quien te habla, que está permanentemente en la calle tratando de cuidar a nuestros vecinos. Así que, en esa materia también, el delito cero no existe. Lógicamente, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que la llevamos bien y feliz. Un día memorable, a pocos días de un balotaje. Donde estoy convencido que mi amigo Sergio Massa va a ser un antes y un después en la República Argentina. Va a ser el primer presidente que no tiene odio. Que no es de los años 70, es de mi generación. Y eso va a cambiar mucho, te lo aseguro. Bueno, muchas gracias. Por favor.